Si Omnigul puede resucitar, ¿cómo nos aseguraremos de que muere de verdad? Vaya, me pregunto si los de la Colmena dicen lo mismo de nosotros. Para la Colmena, la muerte es relativa. Nos enfrentaremos a Omnigul tantas veces como sea necesario. Debemos de estar hechos el uno para el otro. ¡Prepárate para cualquier cosa! Aquí, los de la Colmena y los caídos están más desesperados que nunca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me recuerdas a... bueno, a Ikora, en sus días del crisol? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya has calentado motores, encontremos a Omnigul. ¡Gracias! ¡Gracias! Omnigul ha vuelto por algo. Y no es solo para chillar, aunque parece gustarle. Mátala, antes de que sea demasiado tarde. No puedo creer que esa voz salga de unas mandíbulas tan pequeñas. ¡Gracias! 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 No queda ni rastro de la energía de la colmena Bueno, si decide volver nosotros también lo haremos Fíjate, Omnigul está neutralizada y Eris no ha tenido que mover ni un dedo Deberías decírselo Creo que preferirá que se lo digas tú Volvamos, camarada Buen trabajo